Seguimos entonces por nuestro recorrido por Matplotlib. Hasta ahora nos habíamos enfocado exclusivamente en el artista Plot, que corresponde a líneas, el cual es útil, por ejemplo, para ver el comportamiento de una variable en función de otra o en función del tiempo. Pero distintos tipos de datos requieren distintos tipos de visualizaciones y por suerte Matplotlib nos ofrece bastantes opciones. Entonces ahora vamos a revisar algunas, que todas comparten la característica de que son funciones que usan una variable independiente. Más adelante vamos a ver funciones para graficar cuando tenemos dos variables independientes. Por ejemplo, una variable espacial. Entonces el primer ejemplo, después de las líneas, que es también muy usado, son las nubes de puntos, o en inglés Scatter. La función que sirve para hacer esto es un método de eje que se llama Scatter. Y esto lo que sirve, su uso principal, es explorar correlación entre dos conjuntos de datos. Entonces, por ejemplo, en vez de graficar la data Chile, la data, los casos infectados en Chile versus el tiempo, podríamos dibujar los casos infectados en Chile versus los casos infectados en Argentina, todos para un mismo tiempo, y ver si existe alguna correlación. Entonces aquí yo creo con subplots un eje y dibujo exactamente lo que estaba mencionando. Y esto es lo que vemos. Entonces ahora en el eje horizontal, ya, están los casos de Argentina, ya, y el eje vertical están los casos en Chile. Entonces, esto, por supuesto, se podría hacer también con un gráfico de línea, pero por supuesto no tiene mucho sentido conectar los puntos en este caso. Ya, por eso es que es más adecuado usar un gráfico de puntos. Podemos especificar el tamaño de los marcadores, el tipo de los marcadores y el color. En este caso estamos usando círculos de color azul, por defecto, y para un cierto tamaño. Pero con S, por ejemplo, podemos especificar marcadores más grandes. Con R podemos especificar el color, ya, y con marker podemos especificar el tipo de marcador. Ya, alfa nos permite seleccionar la opacidad. Ya, y otro punto interesante es que los marcadores los podemos escoger, ya, no como uno para todos los datos, sino un tamaño distinto o un color distinto para cada uno de los puntos. Y eso nos permite, por ejemplo, codificar otro tipo de información, ya, como el tamaño o como el color. Aquí estoy creando, ya, aquí estoy creando, voy a primero borrar el anterior. Aquí estoy creando, este es un ejemplo, entonces, voy a usar un poco más grande el tamaño para que se note mejor. Entonces estoy creando el mismo gráfico, la data argentina en el eje horizontal, la data chile en el eje vertical, pero estoy escogiendo los tamaños de forma aleatoria y los colores de forma aleatoria, ya, solamente para mostrar que esto es posible. Ya, obviamente en este ejemplo esto no tiene mucho sentido, ya, pero imagínense, por ejemplo, que esto te da la posibilidad de codificar otro tipo de información, ya, Por ejemplo, otro tipo de información que compartan en Chile y en Argentina que yo podría querer ver, por ejemplo, como en función del tamaño de cada uno de estos puntos de correlación, ya, o el color. Bueno, aquí vimos entonces, estamos, vimos que esto sirve para explorar si existe correlación, que en este caso claramente existe, en una correlación lineal bien clara, ya, entre el, entre la evolución de los casos en Argentina y en Chile. Nosotros vamos a hablar en profundidad de correlación cuando veamos estadística un poco más adelante. Pero otro punto importante que, que no necesariamente es, eh, correlación entre dos tipos de datos distintos, es por ejemplo el caso de los datos irregulares, donde también el, el gráfico de tipo scatter o nube de puntos es bastante útil, ya. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo bien cercano a mi trabajo, eh, este es un, una curva, ya, una curva de luz que corresponde a una serie de tiempo que guarda el brillo de una estrella en función del tiempo, capturado por un cierto telescopio, en este caso el telescopio vista. Entonces aquí hay un, una curva de luz en texto plano, yo cargo con, con NumPy, que entra un texto, que tiene tiempos, brillos y error. Entonces yo puedo aprovechar de mostrar brevemente cómo se ve. Entonces se ve un vector de tiempos, ya, que es el tiempo donde el telescopio observó este objeto, y un vector de magnitudes, que corresponde al brillo aparente de este objeto, ya. Y yo, mucho más fácil que ver estas variables, puedo dibujarlas, y las puedo dibujar con un scatterplot. Entonces que este scatterplot corresponde, ya está bien etiquetado con sus ejes, el tiempo, en una unidad que se llama día juliano, que es equivalente a nuestros días, solo que tiene un, un punto inicial, eh, que es estándar, en astronomía, y la magnitud o brillo aparente, ya. Imagínense, por ejemplo, que yo hiciera lo siguiente, que yo en vez de usar scatter, usara plot, y conectara estos puntos. Esto no tiene sentido, porque no es, no es real, no es cierto. Estos puntos no están en realidad conectados, yo no sé lo que hay entre medio. Entonces en este caso, este gráfico corresponde que yo lo haga con un scatterplot, y no con, con una línea. Yo puedo imitar al scatterplot, usando plot, por ejemplo, si uso, eh, un, un estilo de línea vacío, y un marcador de tipo círculo, y obtengo el mismo resultado, ya. Entonces, tanto con plot, como con scatter, yo podría obtener un gráfico muy similar. Pero con scatter, tengo que escribir, escribo menos, ya. Porque scatter siempre va a ser una nube de puntos. En este caso, si se fijan, hay un tercer componente, que no mencioné aquí, que es el error. Este error corresponde a una, literalmente, una barra de error, en torno a cada uno de estos puntos. Porque el telescopio observa, pero también observa, o también puede medir la incerteza, que está asociada a esa observación. Y eso, podemos dibujarlo, ya, podemos dibujar líneas con barras de error, o nubes de puntos con barras de error, usando el método errorbar, de axis. Ya. Entonces, aquí, bueno, nuevamente, esta línea, no sé por qué está ahí, si no me sirve de nada. Dibujo la figura y los subplots, ya. Y uso errorbar, con el tiempo, con el brillo, y puedo yo darle error en el eje X, ya. Se fijan, así se vería si hubiera en el eje X. Eso fue muy pequeño, no se alcanza a ver. Le voy a poner un poco más grande. Ahí ya se empieza a ver, una pequeña línea, un poco más grande. Ahí ya se puede notar. Entonces, le puedo poner incerteza o barra de error en el eje X, que en este caso no es necesario, porque no cuento con esa incerteza. Ya. Y barra de error en el eje Y, que se fijan, es distinta por cada punto. No es exactamente igual. El formato, o sea, para darle el ancho, la línea a este errorbar, tiene como su propia sintaxis, ya. Lo cual, obviamente, es un poco molesto, porque si ya aprendimos a usar plot, no nos gustaría usar lo mismo. Pero bueno, para eso siempre está nuestro amigo, signo de interrogación, para levantar la documentación, que ahí explica un poco más en detalle el formato, ya. Los formatos que yo puedo ver, puedo usar. Y en este caso, corresponde, si yo dejara esto, si yo pusiera una línea, esto conectaría los puntos, pero nuevamente, como dije, en este caso no es válido, ya, conectar estos puntos, porque en realidad no sabemos lo que pasa aquí entre medio. Así que, mucho más adecuado usar puntos, o, por ejemplo, usar nada. Si usamos nada, entonces vemos solamente las barritas de error, ya. Estamos omitiendo el punto al medio. Aquí, además, no lo había explicado en el gráfico anterior, aquí también lo estoy usando. Estoy usando una función que sirve para invertir el eje X. Yo puedo invertir el eje X, perdón, el eje Y, o el eje X. Aquí estoy invirtiendo el eje X. En mi visualización estoy haciendo que los números vayan de más grande a más chico, que es contrario a lo usual. Y aquí estoy haciendo lo mismo con el eje Y, lo he estado haciendo en todo este rato. Estoy haciendo que vaya desde un número más chico a un número más grande. Ya, usualmente, es lo contrario. Pero, en astronomía, está este número que ellos llaman magnitud. Para ellos, más brillante significa más pequeño. Ya, un número más cercano a cero es más brillante. Bueno, ahí pregúntale a los astrónomos por qué tomaron esa decisión. Pero, entonces, en este caso, es conveniente, para seguir la convención astronómica, invertir el eje Y. Si no, estaríamos viendo el gráfico al revés de cómo lo ven los astrónomos. Otra cosa que puede ser interesante, ¿ya? Si yo quiero mostrar rangos, es el método fillBetween. ¿Ya? Entonces, fillBetween, como su nombre lo dice, va a crear un artista que tiene como un límite superior y un límite inferior. Veamos el ejemplo. Voy a crear un stack de datos con los datos de Chile, Argentina y Bolivia. Voy a calcular la media y la desviación estándar. Entonces, de todos estos países voy a tener los casos totales en valor medio y en desviación. Y voy a dibujar la media. Eso va a ser una línea. ¿Ya? Y luego voy a usar fillBetween para dibujar entre la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar. Le voy a poner un cierto valor alfa para que se note. Entonces, la línea azul corresponde a la media. La sombra celeste corresponde a la media más la desviación estándar y la media menos la desviación estándar. Entonces, si se fijan, este gráfico refleja una gran diferencia entre la cantidad de casos en Chile, Argentina y Bolivia. Por supuesto, no refleja el valor individual de cada uno. Solamente refleja el valor medio y su dispersión. Si yo quisiera ver los tres valores juntos, entonces puedo dibujar las tres curvas juntas como lo hicimos antes o podríamos usar un gráfico de líneas sobrepuestas. Este también se llama gráfico de área. Stackplot es el método que hace esto. Entonces, stackplot le da una data que es la data horizontal, que en este caso es simplemente un rango entre 0 y 99. Y después le doy todos los argumentos que yo quiera y cada uno de estos se va a ir dibujando uno arriba del otro. Entonces, estos son los casos totales. Lo azul corresponde al área, a los casos de Chile. Lo naranjo son los casos que suma Argentina y lo verde son los casos que suma Bolivia. Entonces, aquí claramente podemos ver quién contribuye más al total de casos de estos tres países. Y la leyenda viene naturalmente automática. De hecho, al yo ponerle esta etiqueta, estas etiquetas, los nombres Chile, Argentina, Bolivia. Entonces, después yo llamo simplemente a la leyenda y la creo en la ubicación correcta, en la ubicación más adecuada y toma estas etiquetas que están acá. Entonces, gráfico de área o gráfico de líneas sobrepuestas. Otro gráfico muy utilizado que seguro se deben haber topado más de una vez son los gráficos de barras, los cuales sirven para comparar una cierta cantidad, ver cómo cambia con respecto a grupos distintos. Entonces, eso podría servir, por ejemplo, para comparar los infectados totales a la fecha. Tomamos el último valor de nuestras curvas, el último que corresponde a este de acá. Y podríamos comparar como un gráfico de barras la diferencia entre Chile, Argentina y Bolivia. Entonces, estamos comparando una misma cantidad, en este caso son los infectados totales a la fecha, pero para distintos grupos. Y aquí el gráfico de barra tiene varias opciones. O sea, primero tenemos que darle un eje horizontal, que en este caso son tres elementos, que están reflejados aquí en las alturas, en este keyword, argument, altura. Y como son tres elementos, creo un rango 0, 1, 3, que luego, como vimos antes, podemos cambiar. Se fijan, yo aquí estoy usando algunas de las cosas que ya vimos antes. Si yo oculto esto, entonces se ve así mi eje X, que no tiene mucha interpretación. Lo primero que yo quiero hacer es mostrar solamente el 0, el 1 y el 2, y luego cambiar sus etiquetas por lo que corresponde, Chile, Argentina y Bolivia. Y se pueden ver todas las opciones que se pueden hacer. Se puede cambiar el color, el color del borde, el ancho de la línea. Yo también puedo poner, por ejemplo, barras de error. Bueno, se ven un poco pequeñas. Ahí se ven un poco más grandes. Una barra de error de tamaño 1000. Puedo poner barras de error. Puedo escoger el alineamiento también. El ancho de las barras. En este caso, si fijas, yo pusiera 0,99, las barras estarían bien pegadas. Pero aquí, un poco de aire entre las barras, como que facilita su lectura. ¿Ya? Puedo escoger el fondo de la barra. Siempre conviene que sea 0. Si yo cambio el fondo de la barra, por ejemplo, si yo dijera el fondo es 8000. ¿Ya? Esto alteraría, se fijan, altera claramente el significado de los gráficos. Entonces, a menos de que estos datos de verdad yo les haya restado el 8000, esto mejor no moverlo. ¿Ya? El alineamiento, en este caso, center, es un poco, es más normal que el valor por defecto. Si yo elimino esto, ah, por defecto es center. No, está bien. No dije nada. Ya. Gráfico de barras. Otro gráfico que también usa barras. ¿Ya? También muy utilizado en estadística son los histogramas. Que vamos a ver en mayor detalle en la clase de estadística. Aquí vamos a verlo solamente como una pasada, por decirlo así. Entonces, un histograma es una representación de una distribución. Yo tengo una variable y quiero ver cómo se distribuye. Aquí simplemente estoy comparando una cantidad. ¿Ya? Pero ahora lo que yo quiero hacer es ver cómo se distribuye una cierta variable. ¿Ya? Para construir un histograma, esto lo vamos a recordar, lo vamos a repetir después, más adelante, pero conviene que lo digamos acá también, para que se entienda cómo se genera este gráfico. Lo que se hace es tomar una variable, medir su rango, dividir su rango en una cierta cantidad de cajones, ¿Ya? Un valor entero, n, y luego contar cuántas muestras corresponden a cada cajón. Y eso me da entonces un proxy para su distribución real. Entonces yo aquí estoy creando datos sintéticos, normales, gaussianos. Al primero lo voy a escalar por 1,5 y al segundo le voy a sumar 2. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un endArray que tiene 100 filas y 3 columnas. Cada columna corresponde a una variable distinta en esta convención. Entonces, el método hist de los ejes, si yo le doy los datos, va a generar 3 histogramas, todos viviendo en una misma figura. ¿Ya? El histograma azul, el naranjo y el verde. Que corresponde azul a primera, primera columna, naranjo, segunda columna, verde, tercera columna. ¿Ya? Yo puedo especificar cuántas cajas, que por defecto son 10, el rango de las cajas. Si yo quiero usar conteos o densidades, por ejemplo, si yo digo density igual true, entonces, esto va a ser más cercano a la distribución real. ¿Ya? Se va a dividir por la cantidad total de elementos. ¿Ya? Aquí como estos números son aleatorios, cada vez que yo haga este gráfico se va a ver un poco distinto. ¿Ya? Puedo escoger el tipo, pido escoger barras, porque step también, que se ven así como el contorno nomás. step fill, que va a llenar, nos va a llenar, ¿Ya? O, barras, pero montadas, una arriba de otra. ¿Ya? Lo más típico era el primero, barras. Un ejemplo, tal vez, un poco más real. Tenemos aquí, de nuevo, nuestra curva de luz. Vamos a dibujar dos subplots, ¿Ya? Una fila y dos columnas. En el primero voy a dibujar lo mismo de antes, ¿Ya? La curva de luz con barras de error. Y en el segundo voy a dibujar un histograma, un histograma del brillo. ¿Ya? Entonces, fijan, esto es tiempo versus brillo. Y si yo tomo todos los brillos y respecto del tiempo y construyo un histograma, obtengo lo que está acá. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero es que esto está equivocado porque el eje X no es el brillo aparente. Así que lo comento. Eso es porque aquí yo usé esta opción que no es típica. Por defecto el histograma se ve así. ¿Ya? No, tampoco. Por defecto se ve así. Eso. Un histograma normal. Entonces, yo estoy haciendo un histograma en este eje, ¿Ya? En la dimensión de la magnitud. Entonces, significa que la magnitud va a estar en el eje horizontal del histograma y las cuentas van a estar en el eje vertical. Pero, en este caso donde yo tengo la curva de luz y al lado su histograma podría ser más legible que yo rote este histograma ¿Ya? Para que los ejes brillo y brillo queden iguales. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo primero cambiar la orientación de vertical que es lo típico a horizontal y luego tengo que cambiar el el invertir el eje el eje y para que quede igual que el otro. ¿Ya? Eso podría por ejemplo no tendría que haber repetido esta opción si yo que hubiera dicho share y igual true. Entonces, ahí se puede ver la distribución de los brillos. Puedo ver por ejemplo que este brillo de 14 ¿Ya? Que es más brillante más común que este que los brillos más pequeños. ¿Ya? Se puede ver se puede ver que hay como menos datos representando estos valores de brillo. Eso es lo que refleja el histograma. Ya. Otra opción para analizar distribuciones además del histograma son los diagramas de caja y bigote o boxplot. ¿Ya? Estos también son comunes no tanto como el histograma pero es posible que ya los hayan visto. Entonces voy a crear nuevamente subplots y voy a tomar la data que tenía antes que era esta data sintética ¿Ya? Y así es como se ve el diagrama de cajas. ¿Ya? Entonces aquí puse una pequeña descripción la línea naranja de las cajas corresponde a la media de los datos ¿Ya? Entonces este era el que tenía la media más grande y yo le había sumado dos más o menos en dos estos deberían estar más o menos en cero ¿Ya? Después la parte superior e inferior de la caja corresponden al cuartil 25 y al 75% de los datos. Entonces mientras más grande es la caja mayor es la dispersión y este es el que yo le aumenté la dispersión ¿Ya? Y después los bigotes son el rango este si no me equivoco es el 2% y el 98% y si hay datos que escapan de ese rango que son outliers son pelotas estas pelotas fuera de los bigotes así es como se lee un diagrama de cajas y bigotes ¿Ya? Todos estos entonces son datos son visualizaciones de datos que tienen una sola una sola variable independiente un solo eje un solo eje o sea un eje vertical que cambia en función de un eje horizontal ¿Ya? Pero en algunas ocasiones tenemos más de un eje independiente ¿Ya? Y en ese caso lo que podemos usar son mapas de colores o figuras en 3D ¿Ya? Siempre hay que privilegiar las figuras más simples de entender que son las 2D pero en algunos casos esto es inescapable entonces igual tenemos que revisarlas y vamos a ver primero los mapas de colores Matplotlib tiene varias opciones mapas de contorno ¿Ya? Funciones para dibujar matrices ¿Ya? O para presentar imágenes y todo esto lo que hacen es que tienen una variable dependiente que se codifica como si fuera la altura ¿Ya? Como si fuera una especie de altura Entonces ¿A qué me refiero con esto? Veamos primero un ejemplo Vamos a ver este mapa de contornos Entonces se fijan yo tengo aquí dos variables independientes ¿Ya? Y una variable una tercera variable que es la dependiente que está codificada como el color ¿Ya? Y aquí literalmente lo podemos entender como una altura se ve como si esto fuera como una montaña Y aquí tenemos entonces una barra un color bar que yo agregué para darle mayor interpretación a este eje Z ¿Ya? Mapas de colores Aquí yo estoy mostrando uno que va de blanco a rojo ¿Ya? Ese es un mapa de tipo gradiente que sirve para representar una variable que es continua Pero también tenemos otros que son divergentes y otros que son categóricos Entonces aquí hay un ejemplo de cada uno Este es un ejemplo de gradiente que va de un color a otro divergente que va tiene un centro muy claro que te lleva a un color y a otro ¿Ya? Y categórico que sirve por ejemplo para datos que son clases donde ninguno es vecino de otro por ejemplo Ya no hay transición no hay una conexión ¿Ya? Bueno aquí hay un link a map.lib que muestra todos los mapas de colores que hay que son muchos Nosotros al final vamos a hablar un poquito de estos que son especiales ¿Ya? Mapas de contornos ¿Cómo se hace? Con la función contour ¿Ya? Y F sirve para hacer un contorno relleno Yo le saco la F entonces hago contornos vacíos ¿Ya? Solo las líneas Este es de verdad el mapa de contorno hecho y derecho Pero en este caso la visualización con contorno relleno es un poco más clara Yo le doy X Y Y Z Y todos estos son matrices de dos dimensiones ¿Ya? Que yo en este caso la creé con numpy.meshgrid a partir de una regla unidimensional y estos son simplemente dos gaussianas son dos montañitas ¿Ya? Estos son datos sintéticos Entonces yo puedo darle varias opciones le puedo dar el mapa de color todos los mapas de color viven en plt.cm y ahí yo puedo escoger otro mapa por ejemplo si yo no quiero usar rojos quiero usar azules ¿Ya? Y todos los mapas además tienen su opción menos r o guión bajo r que es la opción reversa ¿Ya? verdes así etcétera etcétera ¿Ya? Puedo escoger también el valor mínimo y el valor máximo puedo escoger el ancho de las líneas el estilo de las líneas entre otros ¿Ya? Y aquí están las opciones para crear un color o par ¿Ya? Siempre es muy útil para interpretar para facilitar la interpretación de estos gráficos entonces este es un mapa de contorno lleno el que sigue si no me equivoco es una combinación entonces el mismo mapa de contorno de antes ¿Ya? Digan todo esto es igual a lo que estaba antes la diferencia eso sí es que yo agregue un segundo mapa de contorno de color negro colores negros con seis niveles y lo etiqueté entonces esto por ejemplo si yo no uso un color bar esto me permite ver el valor de los niveles es por ejemplo algo muy usado en los mapas topográficos ¿Ya? Yo tengo data topográfica data geográfica esto es una visualización muy típica ¿Ya? Aquí hay otro otro este es un poquito menos usado es de más bajo nivel el método que se llama pcolor que se fijan lo que hace es como dibujar cada cuadrado por separado esto no tiene suavizado este mapa está suavizado entre un punto y otro ¿Ya? Entonces este es un poco más crudo Aquí hay un ejemplo también que me gustaría mostrar después más adelante lo vamos a ver en detalle es un tipo de visualización que se llama espectrograma muy usada en procesamiento de señales entonces fíjense aquí yo tengo un gráfico de línea esto corresponde a una señal que está aumentando su frecuencia en el tiempo y el espectrograma se ve acá es también un mapa de color el espectrograma ¿Ya? que tiene un eje independiente que es el tiempo y otro que es la frecuencia y lo que estamos viendo mapeado como color es la energía entonces la energía de esta señal en función del tiempo y en función de su frecuencia la podemos ver aquí y podemos ver que aquí hay una una línea fuerte que está a medida que avanza el tiempo aumentando en su frecuencia ¿Ya? entonces este es otro ejemplo otro ejemplo de mapa de colores una función la función al método espectrogram más adelante cuando veamos procesamiento de señales vamos a retomar este tema ¿Ya? si yo tengo una matriz por ejemplo esta una matriz de 20 por 20 con valores aleatorios de 0 a 255 yo la puedo dibujar como mapa de colores usando MathShow entonces hago el método de eje MathShow ¿Ya? sobre mi matriz y escojo un mapa de color el que yo quiera en este caso voy a usar un mapa de color en escala de grises eso es lo que estoy mostrando acá entonces estoy usando escala de grises en la reversa significa que el 0 es negro y que el blanco es 255 como es la convención típica de las imágenes y puedo usar distintos tipos de interpolación entre cada uno de los elementos de la matriz aquí estoy usando no nada pero puedo usar por ejemplo una interpolación gaussiana y eso va a hacer que la figura se vea como un poco más suave ¿Ya? todos van a suavizar todos excepto non van a suavizar la figura usando distintos algoritmos bueno el último por supuesto esto es se pican un ejemplo de una imagen básicamente y yo puedo con matplotlib leer una imagen con la función plt.imread en este caso una imagen que se llama valdivia.png y después la puedo dibujar con otra función que se llama imshow entonces se fijan esto es una versión es otra versión simplemente de la función matshow pero que esta vez considera matrices que se fijan no tienen no tienen dos dimensiones sino que tienen tres ¿Ya? alto por ancho por cantidad de colores ¿Ya? rg y b entonces eso lo interpreta como una imagen a color ¿Ya? entonces imread para importar imágenes en distintos formatos y imshow para dibujarla ¿Ya? por último otra opción para dibujar data que tiene dos variables independientes son las gráficas en 3D ¿Ya? esto por supuesto hay que usarlas con moderación porque tienden a pesar de que son bonitas no lo voy a discutir tienden a ser más difíciles de leer ¿Ya? siempre si hay algo que uno que uno puede mostrar en dos dimensiones no le pongas una tercera dimensión ¿Ya? prefiere por ejemplo usar distintos tipos de marcadores o distintos tipos de tamaño de marcador como vivimos antes entonces gráficas en 3D podemos dibujar superficies y contornos en 3D para eso tenemos que importar una clase especial desde MPL Toolkits que viene con Matplotlib una clase especial que se llama Access 3D ¿Ya? y una vez que hayamos importado esta clase tenemos que usar este keyword argument ¿Ya? tenemos que pasarle este diccionario a una función subplots para indicar que la proyección que vamos a usar es 3D ¿Ya? entonces la misma figura de antes nuestras dos montañitas gaussianas ahora son una figura en tres dimensiones ¿Ya? y si se fijan la opción de interactividad de Matplotlib tenemos las mismas opciones de antes y además si yo mantengo apretado puedo rotar la figura Matplotlib es bastante útil por ejemplo para visualizar estas cosas así es como se vería una línea entonces si yo a mis subplots le pongo este keyword argument projection 3D y uso plot entonces plot ahora recibe tres arreglos en vez de uno o dos donde el primero es X el segundo es Y y el tercero es Z ¿Ya? y aquí estoy haciendo una gráfica inventada en coordenadas polares una espiral y puedo usar plot o puedo usar scatter y voy a dibujar puntos ¿Ya? una nube de puntos entonces esto muy breve como agregar gráficas en 3D importar el objeto axis 3D y después dar el keyword projection 3D cuando yo cree mis subplots ¿Ya? después puedo usar plot surface como estoy usando acá y si quiero dibujar una línea en 3D directamente plot y le doy tres argumentos o scatter y le doy tres argumentos ¿Ya? lo último que vamos a conversar antes de terminar este video es como configurar dinámicamente matplotlib ¿Ya? matplotlib tiene un diccionario que se llama rcparams aquí podemos ver son muchísimas opciones ¿Ya? estas son todas las opciones por defecto que tiene el tamaño por ejemplo aquí están puras opciones del box plot puras opciones de los ejes ¿Ya? puras opciones de las animaciones no hablamos nada las vamos a usar más adelante eso sí de las líneas etcétera y si por ejemplo todas nuestras figuras van a compartir alguna de estas opciones nosotros podemos modificar este diccionario a nivel de cuadernillo de jupiter ¿Ya? y hacer que todas nuestras figuras compartan entonces esa esa configuración digamos por ejemplo que yo quiero que todas mis figuras tengan la grilla activada o ancho 2 ¿Ya? de mis ejes o ancho 4 de las líneas tamaño 12 de las fuentes si yo hago esto y creo un plot entonces se fijan sin dar ninguna opción por defecto se cumple todo lo que yo puse en el diccionario y yo puedo hacer otra figura ¿Ya? puedo hacer otra figura y va a ser va a seguir exactamente la misma convención ¿Ya? marcadores diamantes tamaño de o sea ancho de línea 4 tamaño de los marcadores 20 ya tuve que hacer una pequeña pausa para reiniciar el notebook ¿Ya? para volver a reemplazar las opciones por defecto de mi diccionario ahora si podemos ver lo que sigue que son los estilos de matplotlib se fijan hay varios estilos ¿Ya? que vienen por defecto y que se pueden usar para alterar las opciones las opciones por defecto y la gráfica de todas nuestras figuras por ejemplo aquí voy a usar este que es solarized ¿Ya? para crear la figura que estamos viendo antes entonces ve que solarized cambió el tamaño el color de la grilla el font type el color de la fuente y el color del font ¿Ya? entonces lo que vamos a ver en el tercer y último video es una librería adicional que funciona sobre matplotlib para hacer algunos gráficos de más alto nivel y finalmente terminar con algunos consejos de cómo hacer buenos gráficos ¿Ya? nos vemos en el próximo video